Tomasa tiene un timoma, que es un cáncer de timón, de timo, perdón. Ella necesita medicación todos los días, puede vivir un año, año y pico con eso, pero necesita estar en un sitio controlado donde nosotros podamos medicarla todos los días, porque si no, no podría vivir. Y estas son sus hermanas, que se vienen con ella. Están un poco... Llevan unos meses separados porque hemos estado preparándolos un sitio y viendo cómo evolucionaba Tomasa. Y ahora pues van a salir. Bueno, sus hermanas. Es su hermana Luca, ella no es hermana suya. Ahora veréis por qué, porque es enorme. Ella es Luca y ella es Valeria. Ella es una coneja que rescatamos de una granja. Que se te cierra la puerta. Tienes que salir. Muy bien. Mira Valeria. Voy a quitarme otras cortines. Muy bien, Valeria. Ay, Tomasita. Es la que más le cuesta. No pasa nada, Tomasa. ¿Estás aquí con tus hermanas? No pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!